César Quito, integrante titular de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, señaló que el médico legista valora el daño corporal, el cual se ajusta a una guía de lesiones aprobada por el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, los que califican la agresión de leve, moderada y grave, en base a los días de descanso otorgados a la víctima, son los jueces y fiscales. Esto en respuesta al cuestionamiento realizado por la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en contra de los médicos legistas, por la calificación de las agresiones contra las mujeres. Corresponde al operador de justicia, sea fiscal o juez, determinar en base a los días que el médico legista coloca si una lesión es leve, moderada o severa. Esta se distorsiona con el conocimiento científico en el sentido de que hay lesiones de cinco días que deben ser consideradas como graves, pero dada que hay una norma, un código progresal penal en la cual se establece que para que una lesión sea grave tiene que ser más de treinta días. Entonces, esa calificación no lo hace el médico legista, esa calificación lo hace el operador de justicia. Por lo tanto, yo considero muy desacertada la expresión de la ministra de acusar a los médicos legistas de no valorar adecuadamente. Nosotros somos un ente científico. El especialista sugirió que se reduzcan los días para catalogar la gravedad de una lesión ocasionada en contra de una mujer, y para eso se necesita modificar el código procesal penal. Es el código procesal penal en la valoración del daño corporal respecto a los días de considerar una lesión como leve o como grave. Eso no depende del médico legista, sino de los operadores de justicia, en la cual reduzcan, no pongan la valla tan alta de treinta días, sino que lo pongan que sea quince o doce días. La distorsión legal de las valoraciones médicas de las lesiones han ocasionado que de mil denuncias por violencia contra la mujer, 900 sean archivadas, reiteró Quito Santos.